Positivo es el balance futbolístico que deja el año 2019 para el Club Deportivo BCAFC. Ha sido un balance muy bueno, gracias a Dios los niños han cogido fútbol, ya han entrenado más, los niños ya han cogido más ese amor hacia el fútbol y han demostrado que se han podido lograr los objetivos. Gran presentación en la primera participación en los torneos municipales fue uno de los objetivos logrados durante este año por el club. Claro, se ha dejado una buena imagen porque la gente ya no lo mira como ya lo mira con algo más de respeto porque se han demostrado grandes partidos y cosas del fútbol que a veces pasan, pero el equipo ha mejorado mucho, mucho en la parte de los compromisos de los partidos. Formación integral. Reciben cada uno de los menores de este club deportivo en cada una de las prácticas de la semana. Yo destaco porque es un club que primeramente se hace persona jugada, primero como persona y después ya viene la parte deportiva, pero ante todo siempre quedaron un niño para que en la vida sea alguien importante. Los animo a escribirlo aquí al Club USA, es un club que primeramente creamos personas, después futbolistas y aquí es donde el niño crece, crece con principios para que cuando sea grande ya tenga claros los objetivos. El Club Deportivo USA FC ya tiene abiertas sus inscripciones para el año 2020.